Hola, estamos aquí con la Claudia y ella va a contar un poquito lo que ha sido para ella recibir el libro de un amor generoso ¿Cómo estás Claudia? ¿Qué te parece el libro que te regalamos? Bien ¿Qué te ha gustado del libro? ¿Qué te acuerdas de él? ¿Dónde Cornelia se hizo monja? ¿Dónde Cornelia se hizo monja? ¿Te gustó esa parte? ¿Sí? ¿Y qué sabes de Cornelia? ¿Qué te dice el libro? ¿Qué más te gustó de ahí? De que ella se casó con pies y tuvieron hijos Y tuvieron hijos, ¿cierto? Sí ¿Y qué más te gustó del libro? Mírenme acá, eso ¿Qué más te gustó del libro? ¿Dónde los niños estaban jugando felices con su papá y la mamá? Ya, estaban jugando ellos felices Sí Ya ¿Y qué otro dibujo te llamó la atención? ¿Sí? ¿Qué te gustó? El principio ¿El principio? ¿Qué te llamó la atención del principio? Donde Cornelia iba bajando por la escalera y todo Y también que maravilloso se veía Ah, que maravilloso se veía cuando se iba a casar Sí Sí Qué bien ¿Y qué otro dibujo te gustó mucho? Todo ¿Todo? ¿Te gustó el libro? Sí ¿Sí? ¿Lo leíste varias veces? Sí ¿Cuántas veces lo leíste? Cuatro ¿Cuatro veces? Oh ¿Y lo va a leer de nuevo? Sí A lo mejor, ¿cierto? Sí ¿Sí? ¿Qué le quieres decir tú a la hermana? Que escribieron ese libro ¿Qué? A ver ¿Qué? ¿Qué estamos? Gracias por haberme regalado el libro ¿Ya? Y que será bueno que lo lean otros niños Que lo lean otros niños Ya Muchas gracias Claudia Que te vaya bien en el colegio Y ojalá Cornelia te ayude también ¿Ya? Chao Chao